Y esta es la fórmula perfecta de la cumbia Los calles del sabor Te he rotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil va a ser para mi Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Resustaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta Me impide reclamar Lo que creía mío Adiós, te vas No sé qué hacer Dios da mi fuerza Para mi tristeza no sentir Mi razón Y por la vida Me he abandonado Y es muy triste Vivir Sin tu amor Es muy triste Sin tu amor Adiós te vas, no sé qué hacer Dios da mi fuerza, para mi tristeza lo sentí Mi razón y por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir Sin tu amor Sin tu amor Y esta es tu cumbia, Buscaña Subtitulado por Jnkoil